Pues nada gente, bienvenidos a mi canal de Tlook02 y hoy estamos viendo el video que nos encontramos aquí en el noveno episodio de Fallen Tech Y pues eso, voy a estar aquí jugando un poco Como veis no puedo colocar más autominers y de Esmeralde Origins tengo cuatro que he conseguido Pero no puedo colocar estos dos, así que lo que vamos a hacer va a ser East Expand Que me he esperado, lo podía haber hecho fuera de cámaras, pero me he esperado que estéis vosotros para poder hacerlo Y pues nada, ponemos ahí East Expand, en teoría deberíamos poder poner dos más o si más no, los autominers, vale Tal vez ya no se pueden poner más Origins, tal vez he llegado ya al límite, no tengo ni idea Pero lo que sí, debería empezar a mejorar los que ya tengo, ¿no? Entonces, bien, lo que vamos a hacer hoy va a ser extender un poco la isla Y os iba a hacer en plan como el secretismo, pero es que si lo habéis visto en la miniatura pues no hay ningún secreto Lo que vamos a hacer va a ser extender la isla a saco y luego vamos a hacer un generador de blazes automático, ¿vale? Y pues me gustaría empezar a hacer generadores de blazes, en plan, bueno, generadores granjas, en plan automáticas Porque me parece algo que está bastante chetado y así no voy a tener que matarlos yo Sé que dan menos recursos porque no se matan con fortuna, pero aún así te los dan, ¿sabes? Tú no estás haciendo nada y te dan los recursos, lo cual pues me parece bastante OP Entonces, vale, vale, se puede comprar Quartzblock por lo que creo, madre mía, el hipocamador Por lo que creo que voy a hacerlo todo con Quartzblock porque yo creo que puede llegar a quedar mejor Además que, bueno, no sé si sube nivel, eso no lo dudo, o sea, lo dudo no, lo desconozco Pero bueno, yo voy a hacerlo con Quartzblock y que pase lo que Dios quiera Vale, perfecto, vamos a... no sé qué hacer, vamos a... a ver, aquí hay más un bloque de cuarzo Y... ¿qué más? Nada, no veo nada más Pues nada, vamos a hacer esto, vamos a craftearnos un cubo, lo vamos a llenar con agua El agua lo vamos a usar uno de corriente y dos para matar los blazes, ¿vale? Por lo cual voy a necesitar algo, un poco de agua infinita Lo que necesito ahora es tierra, ¿vale? para poder extender el Blizz Spawner nivel 2 me hace gracia Pero bueno, no sé si hacerlo con tierra o extender con cuarzo Yo creo que voy a extender con tierra porque extender con cuarzo va a ser una matada Entonces vamos a hacer Barrel Shop, vamos a ir a Bloques, vamos a ir a Dirt, ahí estamos Y vamos a comprar 1024 bloques, venga, ahí estamos porque esto se resume en stacks justos Ahí estamos y bueno, que no sé cuántos stacks serían, yo creo que serían 128 serían 2 256 serían 4, 4, 8 serían 16 stacks, ¿vale? Entonces venga, voy a estar extendiendo esto, así que os dejo un pequeño timeline que está como lo extiendo Y nos vemos Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! Pues nada gente, ya estoy aquí Lo que voy a hacer va a ser empezar a construir, ¿vale? Y quiero deciros que en este episodio vais a ver un timelapse de cómo construyo la granja, ¿vale? Pero voy a hacer dentro de poco un tutorial de cómo hacer una granja, pues eso, de Blazes, ¿vale? Para Fallen Tech Así que nada, simplemente os digo eso Cómo hacer una granja de Blazes con Spawner y en el Overworld, no sé cómo decirlo En servidores, voy a decirlo así Y pues nada Seguramente sea una nueva serie Porque como subo tantas series de Skyblock Hacer una serie de tutoriales para cada uno de ellos Pues me parece exagerado Porque luego la serie dura dos episodios Como es el caso de Lifeboat Que me parece perfecto, pero no tiene sentido Y pues nada, prefiero hacerlo generalizado Así que nada Lo que voy a hacer va a ser empezar a construir Y os voy a dejar otra vez con un timelapse Así que, ojo, ¿qué ha pasado? Bueno, da igual, supongo que cuando rompa el Hopper Perfecto Así que nada, os voy a dejar con el timelapse Y ahora nos vemos ¡Gracias! 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 Pues aquí estamos Con la granja ya construida Y esto es lo que ha producido Tampoco he estado aquí Nada, o sea Acabado de empezar la granja Vamos a hacer un Barrasel All Y 18.948 Que nos llevamos totalmente gratis Sin hacer absolutamente nada Hemos construido esta granja He tardado, ¿qué? 10 minutos Y estoy tirando por lo alto, ¿eh? Así que nada Vamos a hacer Y es la primera vez que lo construí yo Y me he equivocado a la hora de construirla Así que Ahora vamos a hacer la segunda granja ¿Vale? Voy a hacer otra granja Porque como tengo dos exponeros de Blaze Pues vamos a hacer dos granjas de Blaze Así que Nada Se viene el segundo timelapse Evidentemente Pues eso Solamente repito lo que os he dicho antes Voy a hacer un vídeo Aparte De cómo hacerlo Así que si estáis interesados En otro tipo de granjas Decídmelo ¿Vale? Porque las voy a hacer también Entonces Nada Entro timelapse ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. 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 Adiós.